Amarradero del viento, verde mojón de las aguas, este es el puerto de Goya de la Villa del Rosario, sirena de las canoas, remanso azul de piraguas. En torno del rancho solo de la Doña, o quizá de Don Bernardo, surgió la calle del puerto, plaza, cruz y campanario. Este es el puerto de Goya de la Villa del Rosario, primero senda escondida de cueros y ermatales, y después sangre de fuego, brotando en los tabacales. Hoy en el corazón del Taragüí, Goya anfitriona, abre sus brazos, capital de la amistad, y te da la bienvenida forastero, aquí Goya, Goya para el país, en la fiesta nacional. Música No ya te espera por astero pescador Para su fiesta nacional del surubí Y como siempre le da la bienvenida Esta tierra colorida de mi mundo taragulí El Paraná con su melena de león Espera calmo tu presencia varonil En la barranca se molde tu figura Cuando luches con altura con el surubí No te duermas pescador que tu anzuelo es tan llamada Porque el tic está mejor al llegar a la madrugada Silba y fuma en tu ilusión mientras esperas por allí Que solito se estaqué en tu linea de surubí No ya te espera por astero pescador Con su leyenda y su noche tropical Bajo un celaje con estrellas diamantinas Y una luna correntina quebrada del Paraná Y cuando tengas en tus manos un surubí No te olvides de pegar un sapucay Un homenaje a esta fiela que te abraza Y me da las muchas gracias mi ciudad de Coyapora No te duermas pescador que tu anzuelo es tan llamada Porque el tic está mejor al llegar a la madrugada Silba y fuma en tu ilusión mientras esperas por allí Que solito se estaqué en tu linea de surubí Y cuando tengas en tus manos un surubí No te olvides de pegar un sapucay Un homenaje a esta fiela que te abraza Y me da las muchas gracias mi ciudad de Coyapora Y me da las muchas gracias mi ciudad de Coyapora Y me da las muchas gracias mi ciudad de Coyapora Gracias por ver el video